Jóxano comiéndome los míos piñones Oye una voz que decía Yo no quiero más memoriales Yo no quiero más memoriales Porque a mí me habían dicho los fiscales Yo no quiero más memoriales Yo no quiero más memoriales Yo no quiero más Como los probes citados Más pruebas que el alondra 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 Tres leguas de estriado, por los campos cullidos, Echame una mano que ve... Por donde eres Hay, 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 baby, pero es perfecto. ¡Aplausos! Aplausos 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 Grata Aplausos Aplausos Ya no te obligo, gitana, déjame Ay, y déjeme, déjame Amar de tu Acuesta Si no, hablo de tu bondad Ay, y déjame Que al loco A ti Prima de mi alma Te pagaré Areca y sin oferta Esto que yo canto, si no es verdad, Dios mío, ¡es falta a mí la muerte! ¡Ay, si me la quiere! ¡Ay, si me la quiere!